...un nuevo capítulo, un nuevo completo. ¿Completo? Sí. Dado algunas peticiones y preferencias que habíamos tenido sobre otras versiones de los programas, hemos decidido retomar los completos con un clásico porque también hay gente que nos ha dicho que estamos faltos de los juegos AAA. Así que vamos a jugar ahora Donkey Kong Country 1. Sí. Bueno, el formato es completo para no hacer un video tan largo. Corto otros más rápidos y mientras se rueda, bueno, yo creo que lo vamos a tener que hacer, vamos a sacar también los secretos. Por lo tanto, al igual que Mario World, vamos a sacar el 100% del juego. Lo que no significa... Sí, pero ok, se entiende. Simbólicamente es el 100%. Claro. Lo que no significa que los futuros completos también sea sacar todo, descubrir todos los secretos, porque si no, 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 no conviene mucho. Así que bueno, Seba, ¿cómo llegaste a jugar Donkey? ¿Cuáles son tus recuerdos con Donkey? Este fue mi segundo cassette. Lo conseguí en 1994. ¿Cuándo yo lo conseguí? En... como 2004. No, en harto tiempo. Sí. Había juntado ahorros, recuerdo que junté 5.000 pesos en una alcancía y le dije a mi papá que fuéramos a la feria. Ya. Y fuimos a la feria, si no me equivoco, la de Bellotto. Sí. Estaba como... o a otra parece que tengo pocos recuerdos, pero... Sí, iba específicamente a buscar un cassette. El primero que tenía era el Mario All Star. Buena. Y entre eso estábamos buscando, y me acuerdo que la gente me ofrecía 3 juegos por 5 lucas, 2 por 5, había buena oferta. Incluso estaban caros. Claro. Porque entre 2004, ya, estaban caros. Pero ya, dale. Claro, entonces estaba en esa parada, me acuerdo. Y yo no sé por qué andaba súper tincado. La gente me ofrecía y como que yo le decía que no, me dieron haber ofrecido buenos juegos. Recuerdo que también me ofrecían en esos 3 por 5, estaba el Super Scope, entre medio, entonces como que había cosas que no me llamaban la atención. Más que nada por la carátula. Y me acuerdo que allá estábamos como chato, y pasamos por un puesto y vendían el Donkey Kong 1 en 5.000 pesos. Y yo la verdad es que, aunque haya sido caro para el momento, dije ya, me quiero llegar a este. Y pasé los 5, me fui y me puse a jugar esto. ¡Feliz! Bueno, el precio actual del Donkey estará entre los 15 y 20. Yo diría 15. Ojalá, ojalá 15. Pero es que es que se pasa, porque obviamente yo no voy a tratar de florear sobre el mercado. Yo no pagaría más de 10 lucas, pero bueno, esa es otra cosa. 15.000 pesos, ¿para qué se entienda cuánto es? En dólares. ¿En dólares? ¿20 dólares? ¿22 dólares? Y bueno, vamos a atacar los Keyboard Country. ¿Por qué nos dedicamos a hablar aquí? Porque el primero en un mundo es el más fácil. Y si lo ven ahí, yo tengo mi cierto 1%. Vamos a borrarlo. No, déjamelo ahí. Y vamos, para jugar Seba, yo voy a ir comentando. Bueno, es mi... Dale, no. Vamos. Ya todo es de uno. De uno. No hay problema. Vamos al primer mundo, que es el Congo Jungle. Y la primera da para Hungle Hijinx. O Hijinx. O Hijinx. ¿Hungle Hijinx? Sí. Bueno. Sí, sacando la vida, obviamente. Ahí está nuestra... Casa. ¿Es casa o pieza? Más o menos. Sí, bueno, es casa. Bueno, acá también vamos a mostrar esto. Porque esto es lo que ocurre. Nos han robado... Cremlin, robar nuestro... Tesoro de bananas. Más que tesoro, nuestra reserva. Esto, nuestra reserva cuando llegue el invierno. Claro. ¿Por qué lo roban los cocodrilos? No sé. ¿Por qué sí? Porque va a llegar el invierno. Winter is coming. Así que... Ya. Bueno. Obviamente nos vamos a mostrar así como todas las etapas. Pero bien. Este es nuestro segundo acercamiento al Donkey Kong 1. Porque en otros capítulos, también en un rato de desafío, grabamos el Boss Blitz. Exacto. Que el record todavía no es superado. Abiertamente. Así que está abierto el desafío todavía. Y bueno, yo como llegué al Donkey... Bueno, el Super Nintendo que me regalaron fue el Donkey Kong Set. Así que venía. Muy lindo. Muy bueno. ¿Dónde está la caja? No sé. El Super todavía está acá, así que es un... Esa tranquila. Ah, debo... Debo hacer una acotación. Yo tenía el Donkey Kong Set también. Tenía la caja en la casa, pero no tenía el juego. Entonces es muy probable que me haya llamado la atención por eso. Bueno, vamos a tratar de... La verdad es que no me interesa sacar el bonus por lo menos por etapas, así que los voy a fallar esto. Bueno, eh... El Seba ya sacó los dos bonus de esta etapa. Así que... Bueno, cuando es un bonus, cuando se llega a una parte... Lo entretenido es cuando se empieza a oscurecer. Y acá hay unas vías escondidas. Hay que soltarse. Se supone que el globo azul... Son dos globos azul. Representa... Claro, tres vías. Y acá agarramos dos globos azules. Y... Si puedes volver, Seba, por favor. Ahora la etapa está con un signo de exclamación final. Lo que significa que todos los secretos de esa etapa fueron descubiertos. Exactamente. Lo que afecta directamente en el porcentaje. ¿Ya? Eso es curioso porque en todos los otros Donkey Kong hay una seña un poco más evidente de que pillaste los secretos. Acá, en este caso, a mí me costó mucho saber si es que yo había descubierto todos los bonus o no. Ya, pero el concepto de la exclamación lo utilizas también en el Donkey 2. En el Donkey 2, sí. En el Donkey 3 es la bandera. Ojo, en el tema de las banderas. Exactamente. Acabamos otro bonus. Primer bonus de la etapa de Rupi Rampage. Que, por consecuencia de la etapa anterior, estamos a oscuras. Así que es como una línea temporal. Son muy bonitos los gráficos, con mucho detalle. Bueno, este juego del año 94 pretendió ser una... Bueno, fue una revolución en lo que es la plataforma, pero no solo a nivel gráfico. Ahí está el segundo secreto. Este sí lo sacamos, ayúdame. Recuerda el reflejo. Si no, vemos el video. Yo quiero dejar la segunda. Mira, yo estoy mal ya. Bueno, son dos... Son sobrinos, tío. Primos. Más o menos. Vamos a... Creo que vamos a indagarlo. Qué entretenido aprender los reflejos con esos bonus. Sí. Y se vuelve a hacer de día... Mientras estábamos en la etapa. ¿De dónde sale Donkey Kong? Ahí también está el signo de exclamación. Ahí está el signo de exclamación. Vamos bien. La cabina de Cranky me lo va a saltar, en realidad. Más que nada son consejos y recuerdos de... Del Cranky. Voy a apuntar. Es eso mismo. Claro. Donkey Kong es un juego de 1981, 82. Si me equivoco, me puedo corregir. Puedo verificarlo en el celular. Primer bonus de esta etapa. En el que Donkey rescata, o sea, secuestra a una damisela llamada Pauline. Y aparece... Aparece... Y ahí está el segundo secreto. Aparece un... No es fontanero. Es un carpintero. Llamado Jumpman. Que es lo que mucha gente comienza a subentender que termina siendo el Mario definitivo. Claro. Resulta un poco loco porque este carpintero no es un fontanero. Y además, rescata a Pauline, no a Toaston. El tercer secreto de esta etapa. Entonces, ya. ¿Qué monos pinta Donkey? Bueno, después Donkey sacaron tres juegos en la arcade, por lo tanto tres juegos en NES. El tercero es más débil. Y... Cranky, este abuelo, es el Donkey Kong original. Es el que secuestró. Es el secuestrador. Es el que provocó el síndrome de Estocolmo en Pauline. Reptile Rumble con asterisco, o sea, con exclamación. Sí, una exclamación. Y etapa superada. Ya. Esta etapa no tiene ningún secreto. Así que, es agradable pasarla. De hecho, creo que ninguna de agua. Y hay algunas que sí. Es como al final. Pero que tienen un barril, no. Porque si no, el bono sería de agua. ¿Te acordáis de eso? Porque en el Donkey 2 empiezan a integrar esos barriles. Ya, sí, sí, sí. Sí, en el Donkey 2 con los barriles como que se desvanezan. Y se llevan a otro lugar. Ya. Quiero que detengamos un minuto. Porque la música es un gran detalle y es alto de este juego. Rare en esta época, cada título se lució. Rare es una de las principales compañías que mantuvo con vida a lo que fue el Nintendo 64. Además, o sea, fue la única third party que tuvo de calidad Nintendo. Sí, hubo unos compañías que sacaron buenos juegos. Pero, Donkey 2 en contra de la música es apudiósica. No sé. No, no, que es bueno. No sé. Es muy memorable. Muy, muy buena. Incluso como anécdota, yo les puedo contar que en algún momento tuve que colocar música en la licenciatura octavo básico. Hace unos dos años, y coloqué versiones instrumentales de canciones de Donkey Kong Country, destacándose de acompañamiento Aquatic Ambience. Y terminando la licenciatura, algunos apoderados se me acercaron. Eh, profe, profe. ¿Era música el Donkey, cierto? Sí. Buena. Así que, todo bien. Llegamos a la primera etapa, que termina siendo el... Esta etapa es muy rápida de pasar. Pero, tenemos que hacer los secretos. Vamos a intentar hacerlo de las dos formas. Así que, eh... A la vez de pasar, ¿no? O sea, mi idea es igual mostrar todos los secretos. Así que, si no me equivoco, esto acá... Ahí sí. Ya. Vamos. Me gusta eso, sí, lo de los barriles, cuando tenés que ir zigzaiando. Eso mismo. Es entretenido. Esta es la primera etapa que acerca este nuevo formato de las plataformas, que es el concepto de los barriles. Que termina siendo como algo de reflejo. Como los juegos de ritmo. ¿Segundo bonus de la etapa? Acá siempre... A mí me gusta... Eso mismo. Gordearme por la... Por el extremo para ver que es lo que hay arriba. Solo se pueden tomar dos, en realidad. Pero, sí, es algo que se aprende con práctica. Sí, es muy común tomar solo uno. Esto de acá uno podía pasar así. Ya, acá cómo lo hacemos. Y ya va a matar el de la derecha. Lo bueno es que las letras se consiguen de dos formas. Si uno lo pasa por arriba, las letras están una vez. Y si no, las tiene que ir pillando por abajo. De acá. Bueno, ambos personajes tienen distintas habilidades. Sí, ¿y el Donkey es el personaje más torco? Más pesado. ¿No te hagas un secreto? Eh, no. Ya. No, estoy bien. Bien. Barrel Cannon Canyon acaba de ser superada. Llegamos a Candy, que es como la polola de Donkey. ¿Cómo vamos en tiempo? Podemos hacer los primeros dos de una, ya creo. Eh... Para que no sea tan corto. No, no, no. Ya, entonces voy a grabar por si acaso. Para que veamos cuánto nos demora. Este también es un buen indicador. Llegó 7 minutos, 14%. Está bien, ya vamos a un séptimo. Vamos al primer, Very Naughty Liars. Déjamelo aquí. Ya. El primer jefe. Dentro del Donkey Kong igual, los primeros jefes hay algunos que los comes que son repetidos. Sí. Yo creo que el jefe, si se le puede declarar un punto débil a Donkey Kong Country, son los jefes. Sí, ¿tú crees? Creo que son muy fáciles con respecto a la dificultad de algunas plataformas. ¿Qué es lo que le echaba de menos yo, por ejemplo, en el mapa? Aquí, que a pesar de haber sacado todos los secretos del mundo, no está marcado. Cosa que en el Donkey Kong Country 2 está. Bueno. Nosotros vamos a seguir avanzando y nosotros el capítulo de aquí lo despedimos. Este es el inicio, un gran completo, de una excelente saga que comenzó por allá por 1981 de la mano del Nintendo. Acá va Flash. Que rare es Sheldon. Que rare es lo... 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 A maestro. Muy bien. Nos vemos, chicos. Hasta el siguiente capítulo. Nos vemos en el siguiente. Vamos a tratar de volver a que sea martes, jueves y domingo algo raro porque hemos estado... De repente subiendo más lives y cosas así. Nos vemos, chicos. Espero que lo disfruten y vaya terminando su juego con nosotros. Chau, chau.